¿Qué fue? ¿Qué es lo que impide al ser humano avanzar hacia la luz? Sus propios miedos, sus propios temores. ¿Qué es lo que le va a impedir a un ser humano sentirse feliz acá? Sus propios miedos, sus propios temores. ¿Qué le va a impedir cambiar de dimensión? Sus propios miedos, sus propios temores. Sus propios miedos y temores, creyendo que hay algo que se llama mal. Lo va a hundir. Y no le va a permitir ni flotar ni nadar, simbólicamente hablando. Porque resulta que todo lo que veamos malo de afuera no somos nada más que nosotros. Entonces, cuando la realidad aumente la proyección, a través de los llamados épocas de espejos, vamos a creer que todo es un caos, que todo es una locura. Cuando en realidad todo está en perfecto orden. Entonces, hasta que ustedes no vean que el planeta Tierra es perfecto, que no hay ninguna injusticia, y sientan además de verlo que es así, y que hay una perfección absoluta, es porque todavía falta un poquito para llegar a ver, sentir e interpretar eso. No hay nada malo sobre el planeta Tierra. Lo único malo es la interpretación que yo hago, los juicios que yo hago, y cómo a través de esas interpretaciones y juicios perpetúo una realidad. Porque a lo que yo estoy en oposición, lo mantengo. Y esto no es una cosa nueva. La Otse, cuando daban instrucciones a los príncipes, 600 años antes de Cristo, decía, ¿cómo se actuaba cuando uno tenía que oponerse a algo? Y yo lo explicaba. ¿Cómo se puede estrujar una hoja? Solamente cuando llegó al punto máximo de expansión. Por lo cual el que sabe, jamás acciona en contra de nada, sino que cuando está listo lo toca y se cae. Cuando la vida, la energía, creó una energía, la oposición atrae el daño, atrae el mal. Por eso hace dos mil años se decía, no resistáis al mal, o a lo que interpretás, o que cada uno interpreta mal. El mal cae solito. Si yo puedo verlo. Y sobre todo ver que no es mal. Que sencillamente es una creación energética, humana, psíquica. Y que la energía no pudo detenerla cuando está en proceso de expansión. Pero cuando llegó a su punto límite, cae por su propio peso. Es más, no tengo ni que empujarla. Simplemente camino porque ya no existe. Estos son principios espirituales. Entonces, si yo quiero avanzar, quiero crecer, no debo hacerlo en contra de nada. Ni de nadie. Si comprendo que el ser humano solo se pone mal por tres cosas. Y esas tres cosas son que no acepto a los demás como son. Que no me acepto a mí como soy. O que no acepto la realidad como es. El único problema del humano es el rechazo de la realidad. Y la realidad es perfecta. Porque aproximadamente en 30 días se ensambla solo la perfección. ¿Qué perfección? La creación muestra. Y aquellos que crean o co-crian un accidente se van a encontrar. Y el que no lo ha co-criado no va a estar en esa experiencia. Lo mismo el que ha co-criado un robo. O lo que sea. Solo se van a apuntar los que han co-criado algo. Porque si ustedes recordaran, sabrían que somos hijos del único creador, no importa su nombre. Y que como hijos de él se nos dio la posibilidad de crear también mundos. Pero mundos limitados. Nuestro propio mundo. Nuestro mundo subjetivo personal. Creado a través de lo que siento, pienso y hago. Y por supuesto experimentarlo. Y experimentarlo con otros con los cuales me cruzo. ¿Qué piensen? O en oposición o en similitud. Todos estos son términos, son metáforas para entender que hay un orden. Y ese orden, nos guste o no nos guste, está. Y lo peor que puedo hacer es oponerme a ese orden. En lugar de decir, bien, si estas cosas son así, ¿cómo puedo hacer para manejarme con esas cosas que ya son así? Son principios espirituales. Tan fuertes como la ley de gravedad. Están fuertes, pero no se notan. Como si quiero salir de acá, del primer piso de la biblioteca, por la ventana. Y creer que puedo caminar. Lo otro, si en efecto se siente igual, pero está un poco más estirado en el tiempo. Porque el tiempo en tercera dimensión todavía funciona en varios días. Y como balance de lo que yo quiero en varios días. Decimos que si quiero tantas horas morirme y tantas horas vivir la vida, después de una cierta cantidad de días, que no son más de 30 días, ni son menos de 15, determina cuál es el resultado y el balance de eso. Entonces determinará si es un accidente grave o un refrión. De acuerdo a las ganas que tengo yo realmente de vivir o no. De acuerdo a la coherencia que yo tengo entre lo que siento, pienso y hago. Si yo en lugar de pensar en negativo, pienso en positivo. Y quiero brillar, voy a brillar. Para lo cual voy a tener que creer que valgo y que vale la pena hacerlo. Porque si me convencieron que soy un inútil, que soy un bueno para nada, que nunca voy a triunfar, que voy a fracasar como tal pariente o tal otro, es un lastre. Por el lado que hablemos de esto, vamos a llegar siempre a lo mismo. Hay dos formas de vivir sobre el planeta Tierra. Las dos formas son o seguir aprendiendo a través del dolor como se ha hecho en los últimos miles de años, por lo menos en forma global, generalizada, o aprender de otra manera. ¿Le llamaremos a aprender a través del amor? Sí. Le podemos llevar, llamar a través del amor. Pero el amor es una energía determinada, una frecuencia determinada, a la cual yo tengo que sintonizar. ¿Sintonizar qué significa? El amor no invade todo, es lo único que existe, no existe nada más que el amor. Y esto es real. Real por lo menos para el que lo ha experimentado, no para el que lo ha leído. Y uno se da cuenta que todo lo otro no es nada más que enganches humanos, de cosas humanas y de energías humanas, que son válidas en la medida que yo creo que son válidas. Si yo creo que me van a hacer daño, me van a hacer daño. Si yo creo que la vida actúa en contra mí, actúa en contra mí. Si yo creo que todos me van a molestar, me van a molestar. Si estoy en el colegio, aunque sea chiquito, creo que soy un flaquito, un gordito, solo soy estúpido, me van a tratar así los chicos. Porque la energía, lo que yo creo que soy y lo que son los demás, va a primar como una orden. Con la misma idea que prima la energía del bebé sobre la mamá, para que la mamá experimente lo que el bebé es. Porque él lo necesita fijar para todo su desarrollo. Su principio de reconciliar necesita fijarlo de esa manera. De esto estamos hablando y lo estamos muchas veces repitiendo. Para los que lo analizan desde el plano mental, dirían, eso ya lo escuché, eso ya lo sé. Y la realidad decía, ¿para qué había de ser buen día que total no lo hice ayer? Y así como se repiten las tormentas, los aguaceros, ¿para qué repetimos cosas? Y no las estamos repitiendo como ideas, las estamos repitiendo con una energía. Las palabras transmiten el 8% de información. La energía, los gestos, están transmitiendo el resto. Entonces, todo eso va impregnando algo que se llama nuestras memorias. ¿Qué memorias? Las memorias celulares. nuestras células saben la verdad. Cada una de ellas tiene inteligencia propia. Sabe lo que es positivo y lo que es negativo. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Salvo que estén comandados por una mente enferma, que los obligue a hacer determinadas cosas. no se enferman, no se revelan y no se multiplican en forma indiscriminada. Terminando con el mismo cuerpo que les da vida. solo el cuerpo se revela cuando ya el ser humano perdió el camino. Ya cuando su alma no puede cumplir lo que vino a cumplir. Porque todos tenemos algo que cumplir. Y si no lo cumplimos, tarde o temprano vamos a sentirnos vacíos. Si el alma no cumple su camino, su expresión, va a afectar directamente al cuerpo físico. Cada intento mental por psicoanalogía de detener procesos de crecimiento del alma van a producir dolencias, van a producir enfermedades, van a producir accidentes. La enfermedad es algo sagrado. Hay muchas cosas sagradas. La enfermedad es un mensajeo al cual lo matamos sin escucharlo. Con la misma irracionalidad que manejando un auto y se me enciende la luz de que no tengo líquido de freno. Y entonces saco la lamparita y entonces digo ya está todo bien. Hasta la próxima curva. Hasta el próximo cruce. Hasta que esté en bajada. Y ahí después digo no sé cómo ocurrió esto. No sé por qué pasó. Tenemos que encarar la vida desde otro desde otra óptica, desde otras ideas, desde otras interpretaciones. Lo que nos está matando es la interpretación que nosotros hacemos de la realidad. La interpretación del mal. La interpretación del bien. ¿Quién puede decir que algo es bien o algo es mal en forma absoluta? Si uno ha llegado a cierto nivel de crecimiento y no precisamente biológico, sabe que todo es muy relativo.